Por muy alta que sea la marea Aunque suple fuerte la tormenta Aunque el viento ruja con violencia Y la corriente mucho la estremezca Ella no se hundirá Si las olas la golpean fuerte Sé que nada la destruirá Voy confiado en esta barca Somos todos marineros Y Jesús es nuestro capitán Si tú lo dices mi Señor lo temeré Hoy en tu nombre yo las redes lanzaré Estoy seguro de que mucho pescaré Estás conmigo Señor Si tú lo dices mi Señor lo temeré Hoy en tu nombre yo las redes lanzaré Estoy seguro de que mucho pescaré Tú estás conmigo Tú me has llamado por mi nombre Tú me hiciste pescador de hombres Contigo voy donde sea Contigo voy donde sea Contigo voy donde sea La pesca será muy buena Y las redes van a arrepentar Si tú lo dices mi Señor lo temeré Hoy en tu nombre yo las redes lanzaré Estoy seguro de que mucho pescaré 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 Tú estás conmigo, si tú lo dices mi Señor no temeré Hoy en tu nombre yo la re-relazaré Estoy seguro de que mucho pescaré Tú estás conmigo Señor Si tú lo dices mi Señor no temeré Hoy en tu nombre yo la re-relazaré Estoy seguro de que mucho pescaré Estás conmigo Conmigo